Motivados, se encuentran dirigentes del sector Cuero Calzado de Nicaragua por un proyecto respaldado por el MIFIC que busca financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica para pequeños talleres nacionales. Nosotros lo que tuvimos fue una reunión con un equipo del MIFIC que nos estaban exponiendo el proyecto. El proyecto es muy bueno, muy integral, ya que lo que viene es apoyarnos en tecnología, en asistencia técnica y préstamos para la exportación. Nicaragua hoy en día y más el sector Cuero Calzado, podemos decir que somos un sector exportador con cierta experiencia exportando a Costa Rica y Panamá y ese proyecto nos cabe como anillo al dedo a las pymes del sector Cuero Calzado. ¿Para cuándo estaría arrancando este proyecto? ¿Ya está estructurado? ¿Ya se ha presentado? ¿Todavía están en esta fase? Hicieron la primera convocatoria a 150 empresas. La idea es que quedemos todos y que todos cumplamos con los requisitos que quiere el BES. Entonces, nosotros ya comenzamos a llenar fichas el día de ayer. Ya nos mandaron las fichas que vamos a enviar al MIFIC y creemos que la próxima reunión es en los próximos días. Pero como te comento, es un proyecto que va a venir a hacer crecer el sector, ya que es de una manera muy integral, sobre todo para las pymes que ya exportamos. Delgado explica que esto ayudará a dinamizar a estas pequeñas industrias en aras de incrementar su producción e internacionalización de sus productos. Claro, vos sabes que muchos pymes sabemos producir zapatos, pero no muchos pymes sabemos hacer negocios. Entonces, el proyecto del BES lo que te viene es a transformarte en una pequeña empresa, que ya sabe hacer zapatos, en ser verdaderos empresarios. En que lleve números contables, en que sepa cómo importar y exportar, cómo mandar una página web, o cómo traer productos de afuera de calidad para abrir más los mercados del exterior. ¿Cómo están las exportaciones actualmente del sector Curio Calzado? Nosotros estamos exportando mucho a Costa Rica y Panamá, que son los mercados que se nos han abierto. Pero realmente necesitamos la materia prima. Y es donde tenemos ahorita el apoyo del MIFIC. Creemos que en dos o tres meses están viniendo las primeras materias primas de México. Y ya para el final de año creemos que vamos a andar creciendo entre un 20 y 30 por ciento. Marcos Medina, Noticias 12.